Y en este corrido se alegre verlo a cantar por el festival Y creer en tierra norteña y si adecida de soñar Como un leadeito dulce como una canción por el festival Y creer en energía y но de españa de soñar Como un leadeito que allí estaba rumple Del bosque, herido, fortale, maderaño, oh señor Señor, barrio donde nací, desde el cerro de las villas, que ahí viste el Padoaba cuando empieza a anochecer, de mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre, Señor, tierra de Monterrey. Señor, barrio donde nací, desde el cerro de las villas, que ahí viste el Padoaba cuando empieza a anochecer, de mi tierra linda, sultana, y que ahí viste el Padoaba cuando empieza a anochecer, de mi tierra linda, sultana, y que ahí viste el Padoaba cuando empieza a anochecer,